No toco la imbécil, vamos a ver si es mi amor Es que yo haré un mar, me voy a dar Es que yo haré un mar, me voy a dar Es que me llena, me perdi a ti A mi seré, solo por ti Es que yo haré un mar, me voy a dar No toco la imbécil, a volte non si esprime per me E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di pelle E pagherai per andar via Accetterai la tua bugia E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E mi vengono le pelle No toco la imbécil, che la sveglia il mattino E mi vengono le pelle Que spartile to' divenu' E mi vengono le pelle E mi vengono le pelle Mentre i occhi no vi Dime que no hay razones, vivo dentro una piscina Provo a estar de vicino, ma scusa se poi mando tutta puttane Y no sé quién dice lo que provo, es mió límite Pero un día no, miscadadlo, que la prive Que suvelo Que nos buscamos cada día, yo no lo voy a pie a tocho ¿Dónde están aquí? Son amigas y amantes, amigas y amantes Son amigas, que me siguen a ti Te sporchi el otro divino ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están aquí? Pero tú, ¿sí con un traje de un ancho? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están aquí? ¡Las mi! ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están aquí? Gracias.